Policía Ministerial Por eso, pero no hay Cordonamiento, no me empujes, nada más No me empujes Vuelveme a empujar y va así para arriba Oye compa, me está empujando este, mira O sea, mira, está el acordonamiento ahí, nada más Sí, pero mira, me viene empujando Nada más, o sea, porque es Policía Ministerial, respétame Nada más, compadre Respétame Y voy a presentar mi denuncia Amigos de Cancuchel, 4. Noticias Lo que usted acaba de ver es el video de la agresión Que sufrió Ricardo Torres el pasado 27 de junio del 2019 Ayer fue el proceso vinculatorio Para eso tenemos este día Precisamente a Ricardo Torres Director de Quintana Roo Bienvenido ¿Cómo estás Sergio? Gracias por haberme invitado Te agradezco mucho y le agradezco al gremio periodístico Porque cuando se empieza a manejar El proceso Que ayer fue la audiencia Y me hablaron compañeros Te agradezco a ti De antemano Estuvieron atentos al resultado Y creo que vale la pena mencionarlo Al gremio periodístico Ahí se ve luego el apoyo Que existe Una audiencia que duró tiempo récord 6 horas Yo llegué a las 3 de la tardera A las 4 De las 3 hasta las 11 Casi Diez y media Cuando salieron ustedes Así es Estábamos sorprendidos Tanto tiempo Y siempre decíamos Está candente el asunto allá adentro Así que no es ¿Qué fue lo que pasó allá adentro? Pues mira Es una situación que yo viví El día 27 de julio 27 de julio del año pasado Fui a cubrir un evento Mi fuente normalmente Que estoy abocado Y tú lo sabes Como muchos Es la policiaca ¿No? Fue un evento En el Baristabay Se reportaron personas Se reportó primero Detonaciones de armas de fuego ¿No? Posteriormente Pues cuando llegó Pues si había víctimas Ya había una persona Que se había llevado lesionada Y otra más Que había resultado Pues fue Fue fallecido Reportada fallecida En el lugar Entonces cuando yo llego Lo primero Lo que me topé Al entrar sobre la avenida Chamol Me encontré una patrulla Atravesada De tránsito Yo paro mi motocicleta Delantito de la patrulla Habían dos elementos Y le pregunté Al uno de ellos Oye ¿Puedo pasar? ¿Cómo está la situación? No Pues si hay una persona fallecida Y lo que yo te estoy comentando Fue lo que me dijo ¿Puedo pasar? Sí Mi trabajo es Desviar la circulación Nada más Pasa Y si te recomiendo Que no pases Lo que es la zona coronada ¿No? Por ese lado Ni te preocupes Porque no acostumbro a hacerlo Semitrabajo ¿No? Sí Entonces Caminó unos 30 metros Incluso todavía No traía yo mi teléfono En la mano Caminé Cuando de repente De la nada Me sale un policía Ministerial Y me grita ¿Quién eres? Y yo por lógica Me tengo que identificar Por cuestiones de seguridad Tanto para él Como para mí Te digo Soy periodista Así le reporté también Y él me contestó De una manera agresiva Me vale Pero ya con palabras Altisonante Me vale Entonces cuando él me dice Me vale Si algo tengo yo Este Sergio Es no caer en el juego De una persona Que te está agrediendo Para toda reacción Contra otra Toda acción Contra otra reacción Y lo que hice Fue quedarme callado No le puse atención Una Yo no estaba invadiendo Todavía Lo que es la cinta De acordonamiento Incluso ni llegaba A las patrullas Donde estaban atravesadas ¿No? Hablo de las patrullas De la policía municipal La policía ministerial Entonces él viene caminando Me enfrenta Y dice Regrésate Lo que se ve en el video Si Lo que se ve Regrésate Cuando él dice Regrésate Pues yo te mostré Y lo vuelvo a mostrar Ante la cámara Tengo mi teléfono Y hago esto Inmediatamente activo Y en cuestión de un segundo Se activa la cámara Ya estás grabando Y ya estoy grabando En un segundo Si Y cuando yo hago así Él metía el manotazo Y empiezo a grabar todo Y es cuando Los insultos Incluso traía El arma larga En el pecho Y me hace así Como escudo Me empieza a empujar Me pegó Yo me hice a un lado La intención De él primero Era quitarme el teléfono O pegarle a mi mano Para que se cayera el teléfono Dejara yo de grabar Bueno Esto fue cinco minutos Nada más Pasó de cinco minutos Me llevó empujando Me llevó empujando Tanto con la mano Como con el escudo Que era el arma larga Llegamos casi a la otra Donde estaba la patrulla De tránsito Y inmediatamente Cuando se escucharon Los gritos Llegaron policías ministeriales Llegaron policías municipales Hablamos de casi Diez policías Me vieron Me ubicaron Y dijeron Es periodista Es periodista Uno de ellos Agarró de la cintura A Rolly Que es el policía ministerial Lo agarra Y le dice Ya vente Cálmate Se lo jala Se quedan dos policías Un ministerial Y un municipal Platicando conmigo Oye ¿Qué pasó? No pues pasó esto Le digo Mira si te das cuenta Ni siquiera Crucé la cinta de cordonamiento Ni llegar Y pasó esto Y esto Y bueno cálmate Ya no pasa nada Y todavía me dijo El ministerio Mira hay compañeros Que si son pasados La verdad No podemos hacer nada Porque pues son compañeros ¿Qué puedo decir? Entonces Para que tengas Una mejor vista Date la vuelta Vete de aquel lado Del lado de la Leona Vicario De la avenida Ahí está cerquita Tienen el cuerpo de frente Y si lo que hago Me doy toda la vuelta Rodeo la cinta de cordonamiento Y hago mi trabajo Como debí haber hecho No A raíz de eso Yo presenté Mi denuncia La presenté primero A la fiscalía del estado Me la tomaron Nunca le dieron seguimiento La presenté La congelaron En la dirección De asuntos jurídicos Ahí sabemos bien Yo como periodista Tú como periodista Lo sabemos Que la fiscalía Protege muchas cosas Muchas irregularidades Y una de ellas Fue esa Tanto así Que presentó El ministerial El comandante Y otro ministerial Más Un oficio Donde dijo Que yo estaba Bajo los efectos Del alcohol Que yo dos veces Me crucé la cinta De cordonamiento Y me sacaron Y por ser periodista No me detuvieron Yo creo que El protocolo De la policía Dentro del protocolo Que tiene cualquier Corporación Es esa Si alguien contaminó Una escena del crimen Inmediatamente Ponerlo a disposición Sea quien sea Exactamente Y no iban a permitir Que yo me Entrara por segunda ocasión Y vamos a suponer Que por ser periodista Me la permitieron Pero una segunda ocasión Ya no lo iban a permitir Y había muchos policías Que inmediatamente Te puedo asegurarse Me hubieran puesto A disposición Claro ¿No? De esos dos Cotricanos Ya tiene 5 o 6 meses Hasta ayer Que ese proceso Se llevó un proceso Yo lo presenté Ante la fiscalía Del estado Nunca le dieron Seguimiento Te vas a la FEADLE La FEADLE Retoma ese caso ¿Sí? La FEADLE Que es la fiscalía Especializada en atención Contra la libertad de presión Algo así Bueno Lo retoma Les muestro yo el video Y dice pues Este Lo vamos a retomar Y es como viene El procedimiento ¿No? Reúne una serie De requisitos Entrevistas Entrevistaron A policía de tránsito Este Entrevistaron A policías municipales Policías ministeriales ¿No? Los testigos Los que estuvieron Los que estuvieron En ese momento ahí En ese lugar Y fíjate que me sorprende Sergio Y yo si quiero agradecerle Este A todos ellos ¿No? De cierta manera Este Me apoyaron ¿No? ¿En qué sentido? En que dijeron la verdad Exactamente Lo que había pasado Vaya Este No inventaron nada Ellos fueron imparcial Vieron la agresión Que yo sufrí Este Y te vuelvo a repetir Yo les agradezco a ellos Porque Gracias a todas esas injusticias Hoy hay justicia ¿No? Y bueno Y me sorprende Porque ayer fue La vinculación a proceso Le recorrieron el término Este Y cuando el defensor De oficio Del ministerial Lee sus testigos Sus Testimonios De lo que él recabó Resulta que surgen Dos compañeros reporteros César Gustavo Y Martín Y fueron los únicos Que declararon en contra mía Ni el policía de tránsito Ni el policía municipal Ni el policía ministerial O sea No declararon en contra mía Y estuvieron en el lugar Y debieron haber defendido A su compañero Y no lo hicieron Porque Ellos Vivieron la realidad Algo que no pasó Como ellos inventaron Este César Gustavo Y Martín Nunca estuvieron ahí Al momento De los hechos Y declararon que Al menos César Gustavo Estuvo a 5 metros Y Martín Estuvo a 30 metros Eso fue lo que dijeron Ellos Y dijeron que yo me crucé Dos veces La cinta La cinta De preventiva La cinta de acordonamiento Cuando no fue así Caray Me sorprendió todo eso Y créeme Sergio Que es lamentable Para el gremio periodístico Como el Ya no te cuidas Del policía Del delincuente Te tienes que cuidar Hasta de los compañeros Porque es difamación O sea No vivieron ellos los hechos Y como es que se ponen A declarar algo Que no vivieron ¿No? Ahora resulta Que cuando yo me entero De eso Bueno Entonces me toca a mí Hacer mi labor periodística Reconocido Acreditado Como periodista 27 años Me pongo a indagar Y resulta Que aquí está Mira Y no voy a mentir Y no le voy a mentir A nadie Yo jamás Si tengo algo Dentro de mi profesión Es no mentir ¿Por qué? Porque pierdes tu creabilidad Como periodista Claro El ciudadano Ya no te cree Sergio Cuando tú Te vuelves un mentiroso ¿Sí? Y dejas mal Al gremio periodístico Porque ya no dicen Ricardo Torres Es un mentiroso No El periodista Los periodistas Son unos mentirosos Mira Por ejemplo Martín Que él me señaló De que yo me crucé Dos veces la cinta asfáltica Estaba a 30 metros Fui una persona Muy agresiva En el lugar Y solamente El policía ministerial Hacía su trabajo Miren amigos Yo Aquí encontré esto ¿Sí? Yo como periodista Yo os investigo Es una nota De Noticaribe Y viene respaldado También una nota Del por esto Y de novedades Son medios Con prestigio Con prestigio Y muchos años Y así es Exactamente Dice Caen tres sicarios Voy a poner mis lentes Caen tres sicarios Tras persecución Y balazos En calles de Cancún Noticaribe Fecha El Diciembre Del 2 Del 2009 11.56 Cancún.mx Con una persecución A balazos A plena luz Del día Tres personas Fueron detenidas Junto con armas de fuego Y hasta una granada Así como dos vehículos De lujo Que fueron asegurados Los tres sujetos detenidos Fueron identificados Como Martín 27 años de edad Del estado de Yucatán ¿Quién es Martín? El que me señaló El propio compañero reportero Que señaló Que yo había sido Agresivo Con el ministerial El que dijo Que yo me crucé Dos veces La cinta De acordonamiento Ese es el que tiene el proceso Ese es el que tiene el proceso Y él no estuvo En el lugar Sergio Nunca estuvo En el lugar Al momento que fui agredido Por el policía ministerial Voy con César Y aquí están las notas De Que no me van a dejar Mentir El por esto Es del por esto Bueno Esa es una Vamos al tema De César Que dijo también Que estaba a cinco metros ¿Qué es lo que hace Un reportero Cuando va a un evento? Grabar Grabar Ese es el trabajo Grabar ¿No? Entonces si él estaba a cinco metros ¿Por qué no grabó Cuando yo era agredido? Cuando el policía ministerial Era agredido O cuando yo me crucé La cinta de acordonamiento Solamente son dichos Dichos de ellos No hay grabación No hay nada ¿Sí? Pero ¿Quién es ese Y aquí está? Lo publicaron algunos medios Y lo publicó el propio Quequi Dice Palo al fiscal Desiste la fiscalía De la acusación En contra de Alfredo Silva Por el doble asesinato En la Supermanzana 29 Y es liberado ¿Sí? Es decir El policía que fue acusado De un asesinato En contra del compañero Javier Rodríguez Valladares Valladares ¿Sí? A él lo estaban acusando Al policía ¿Quién lo acusó? El único testigo César Dice que lo vio Cuando el policía Tenía el arma en la mano Y disparó En contra de La víctima Que era el compañero Camarógrafo Dice Y luego Otra nota Dentro del mismo Quequi Reportero de Noticaribe Calumnió a Alfredo Y aparece la foto De César Portando un arma larga César ¿Quién es César? El mismo que me señaló De haberme cruzado También Dos veces Las cintas Los testigos Los únicos testigos Del ministerial Que declararon En contra mía En contra mía Son los que se mencionan Martín Martín Y César Y aquí aparece Y hay una serie De notas En contra de César Que no tiene credibilidad Aquí aparece César Que trae un arma Corta En la cintura Y con fornitura Y en otra fotografía Aparece Un arma larga Portando en el pecho O agarrada ¿No? Tomada de la mano Así es ¿No? ¿Con qué calidad moral Te pueden acceder? Entonces con qué Así es ¿Con qué? Y en base a esto A esto que fue falso Por culpa de César Porque él incriminó De manera indirecta A un inocente Y gracias a un video Que surgió En las redes sociales Donde se ve El policía Que sale Estaba en un negocio O en su negocio Con su esposa Sus hijos Cuando escucha Cuando escucha Las detonaciones Se asoma Ve a una persona tirada Ve a dos personas tiradas Él como es policía Y está comisionado Cuando es un policía Está comisionado Porta su arma A las 24 horas Entonces él cuando ve La situación Agarra su arma Sale Atender a la víctima Reporta el 911 Y sí efectivamente Traía su arma De cargo en la mano Por cuestiones de seguridad Y César dijo Yo lo vi Cuando empuñó el arma Y disparó en contra Es el mismo César Que ahorita acusa Es el mismo César Que defiende Al policía ministerial Mira ¿Con qué calidad moral Puede él declarar Cuando tiene antecedentes penales? Hasta donde sé Y vaya Lo comento Y me atrevo a decirlo Porque una fuente O una persona Que lo conoce Que está denunciada Hasta por violación Entonces De cierta manera Martín Y César Pues Tienen Tienen acercamiento Con la fiscalía O apoyan a la fiscalía En este caso El policía ministerial Por las antecedentes Que ellos tienen Y está haciendo Un trabajo sucio Y está haciendo Un trabajo sucio Que la verdad Pues está Dañando al gremio Periodístico Sergio Y todavía Creo que César Está siendo protegido Por la fea Además Mira Cuando surge esto Que Se da cuenta César Que mintió En su declaración Y mintió Ante los compañeros De algunos medios Con quienes Lo entrevistaron Se da cuenta Que él está mal Y que liberan Al policía Lo que hace César Es huir De la ciudad Huyó De la ciudad Se entera Un compañero Que está dentro De la asociación De periodistas Desplazados Lo apoyan Y lo integran Al mecanismo De protección A defensores Derechos Humanos Y periodistas Lo integran Pero No me explico Cómo puede estar Un compañero Reportero Pues involucrado No involucrado Protegido En una instancia Tan Pues que Son la única fuente Que tenemos Como periodistas Para protegernos O que nos pueden ayudar A cuidarnos No Que esté César Integrado Cuando él está Atacando al mismo Gremio periodístico Y cuando no tiene Credibilidad A lo que dice Y es haciendo mal uso De sus funciones También porque Mira A mí me ha tocado Sergio Te lo digo Sinceramente Me ha tocado Y me tocó Un hecho En Villa Sotosh Paraíso Yo llegué Hubo un cateo La policía ministerial Agarró a dos o tres sujetos Involucrados En el crimen organizado Yo llegué Ya no había movimiento Antes de entrar Fue un andador Antes de entrar Al andador Lo primero que hice Voltear para estos lados Y me tocó La buena o la mala suerte Que en ese momento Llegó César Llegó a un vehículo Vidrios polarizados Llegó Vaya Como loco Desciende él Y desciende un escolta Porque trae escolta Vaya Y agarró Me saludó Lo saludé Como compañeros Caminamos hacia el lugar Donde fue cateada la casa Y él todavía se da el gusto De meterse a una casa ¿Por qué se mete a una casa? Porque cuenta Con la protección de un policía Del respaldo Del respaldo del policía Cuando nosotros Pues Si no Vaya Lo que él mencionó Pues no estoy No estoy de acuerdo En cuestión de que Como él sí señala Que dice Que yo me crucé dos veces La cinta Me sacaron dos veces Del acordonamiento Y él sí se puede meter A un lugar donde Fue cateada una casa No debería No debería Y él lo hizo A tomar fotografía Estos argumentos Ayer se los dice A la juez Le muestra Todo eso Se lo mostré A la juez Sí Y le mostré también Que estoy acreditado Como periodista Le enseñé Todas mis credenciales Desde hace 27 años Y mi físico Vaya Lleva una evolución No la va a engañar Mi primer credencial Que tuve como reportero No Este Y bueno Con creedibilidad Él menciona César ¿Por qué digo César? Porque él se ensañó En esta declaración Conmigo Dice que Yo cuando llego A un evento Lo primero que hago Es pelearme Con los policías Los policías Ya me tienen Señalado De pelearme Con ellos ¿Qué calidad moral Tiene César Que Cuando el policía Golpea a un ciudadano Y el ciudadano Lo denuncia El policía es bueno Pobre policía ¿Cómo lo van a denunciar? Ah Pero cuando a él Lo golpean El policía es un delincuente El policía es todo El policía es un agresivo Y tan es así Que tengo otra nota Cuando lo detuvieron a él Este de Cipse Te lo voy a mostrar Detención Mira Amenaza de muerte A reportero Policía municipal Es acusada De probable secuestro Publicado el 24 de abril Del 2018 Periodista Pedro Canchez El de la nota Amenazan de muerte Reportero Colaborador de Noticaribe Que denunció a Sombra Policía municipal Acusada de probable secuestro De cuatro colombianos Y aprendido hoy Por la PGR Es nota de Noticaribe El reportero César Colaborador de Noticaribe Fue amenazado de muerte A través de una llamada Telefónica Anónima Tras la detención Del policía preventivo Ulises Alias el Sombra Y te leo el último párrafo El 29 de enero pasado Alrededor de las 13 horas César fue detenido Junto con otro reportero Por policías preventivos Por una aparente falta De tránsito Cuando circulaban A bordo De una motocicleta Marca pulsa Modelo discovery Color rojo Sobre la avenida Costamaya A la altura De la región 294 Mira aquí César se trasladaba En una motocicleta Con otro compañero Iban sin casco Sin placas Cangurera los dos ¿Sí? Colgadas desde luego En el hombro Cuando los para La policía Les pide identificación No muestran de prensa No muestran licencia De manejo Al menos el que iba conduciendo ¿Qué ameritó eso? Que el policía Pues bueno Hubo un altercado Y finalmente El policía Detuvo a los dos Él menciona Que cada rato Me peleo con los policías Incluso yo Extorsiona a los policías No sé Si no está él Enterado De que una falta Administrativa No admerita Que lo detengan Sin embargo La policía Lo detuvo A él Y al otro compañero Por una falta De tránsito Si yo extorsiono A un policía ¿Tú crees que no Me van a detener? Por supuesto Claro que sí Porque ahí hay un delito No es una falta De tránsito Y aún sabiendo Como él lo menciona Que yo soy un agresivo En contra de los policías Me detienen rapidito No lo van a pensar dos veces Pero eso no ha pasado Y no ha pasado Si es un delincuente Porque así lo dijo Lo dijo en la declaración Que leyó Que yo soy un agresivo En contra de los pobres policías Que vinculé a proceso A un policía Que me atropelló Con su patrulla ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que yo lo haya Extorsionado Por ese caso? Increíble Increíble ¿Cómo compañeros Que se dicen ser reporteros Atentan en contra De los mismos compañeros Periodistas Y acreditados Sergio Porque estamos acreditados Como periodistas Al final ¿Cuál fue la sentencia? Mira lo vinculó Al proceso Hay un cierre De cuatro meses Para el cierre De investigación La defensa Va a presentar Pruebas A favor del Policía Ministerial ¿Cuál prueba Pregunta uno? Ahí están los videos Ahí está La jueza Incluso se hizo un croquis Un croquis Sergio Realizado por la propia Policía Ministerial Un croquis Por el testigo Señalando De que jamás Me crucé la cinta De acordonamiento Es más Ni siquiera Llegué A las patrullas Sergio ¿No? Ese es lo más Este Raro ¿No? Que un policía Ministerial Defienda a un periodista Y lo defiende ¿No? Porque Te sorprende Que hayan defendido a ti Pero te sorprende Más que compañeros De gremios Que estén Uniendo Es que los solderos Los únicos Las únicas declaraciones En contra mía De testigos Fueron de dos reporteros Dos compañeros reporteros Que es increíble Y como bien dices Tienen Con la que les quise Tienen antecedentes Así es Y no lo dice Ricardo Torres No lo dice Mi medio crítica De Quintana Roo Como para decir Ricardo Torres Lo dice por despecho Por enojo O porque trae en contra No lo dice Cipse Noticias Lo dice Noticaribe Y lo dice Por esto Pues que mal Estamos en el gremio Que mal Creo Sergio Que mira Las redes sociales Trajeron Beneficios Para los periodistas En cuestión De que nos ayuda Mucho en el trabajo ¿Sí? En fotografía En imágenes Video En todo Nos ayuda bastante En las redes sociales ¿No? Pero trajo un mal Para el gremio ¿De qué forma Sergio? De que cuando nace Las redes sociales Nacen Cien Periodistas Hechos a vapor Hechos Mira Hay uno que Un ejemplo ¿No? El que ayer Era electricista El que ayer Era plomero El que ayer Era chofer De un vehículo Al otro día Ya es periodista O sea De la noche A la mañana Se volvió periodista ¿Por qué? Porque había una cuenta Personal Y empezó a grabar Con su teléfono Y esa no te hace reportero Ni periodista ¿Y dónde está La escuela? Los años de experiencia Tuyos Mío Mío De muchos compañeros ¿Dónde está la experiencia Al conocimiento? ¿Sí? Cuando unos de la noche A la mañana Nacieron Increíble Increíble Y desgraciadamente No tienen credibilidad Aquí está Es lo peor Lo peor No tienen credibilidad Mira Otra de las cosas Sergio Ya no nos vamos a cuidar Del policía Ni del delincuente Hoy vamos a cuidarnos Del propio compañero Reportero ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos Si ese compañero El que está al lado De nosotros Nos va a poner el dedo Va a señalar Que estamos en el lugar Va a decir Como vestimos Que al ratito Nos estén casando Que ese mismo compañero Le esté pasando Información A la delincuencia ¿Sí? O sea Es algo sorprendente Hay que cuidarse Ahora de eso Ahora sí de todos Así es Entonces ahí se espera Cuatro meses Cuatro meses La resolución Así es Va a presentar El defensor De oficio Pruebas Pues que ayude A la policía Ministerial En este delito Que es por abuso De autoridad Y por importar La libertad De expresión Ricardo ¿Algo más Que nos quieras comentar? Agradecerle A la fiscalía De atención A delitos En contra De agresiones A periodistas Que hicieron Un buen trabajo Agradecerle A la juez Que hizo un buen trabajo Sergio Y agradecerle A tránsito A los policías De tránsito A los ministeriales A los municipales Su sinceridad ¿No? O sea Que fueron sinceros Que hicieron Prácticamente Mira Policías como estos Son los que hoy Queremos En las corporaciones Que sean sinceros Honestos Y apegados A la justicia Y a la verdad Sergio Es lo que queremos Para que la ciudadanía Pueda estar tranquila Para que nosotros Periodistas Estemos tranquilos En desempeñar un trabajo La verdad Que no le cuente Lo que busca Ricardo Torres Es que se respeten Su trabajo Es todo lo que Eso es lo que estoy gustando Sergio Ya lo dijiste tú Que respeten el trabajo No por mí Por todos los compañeros Periodistas Es lo que Siempre he peleado Sergio Eso Eso Que haya un respeto Hacia nosotros Que ejercemos La libertad de expresión Yo se lo dije Al juez A un juez La vez pasada Y se lo dije Hoy a la juez También esta Presente Le mencioné Que la verdad A nosotros No se nos hace justicia Vivimos en un estado De vulnerabilidad Que ya no sabemos En qué momento Nos van a matar Y lo único Que pedimos Es respeto Porque tanto Como un juez Un policía ministerial Un abogado Cualquier persona Que ejerce un trabajo Honesto También nosotros Lo hacemos Nosotros La profesión Del periodismo La reportería Es una Es una profesión Honesta Una noble profesión Desde luego Y me siento orgulloso Nosotros Cuando llegamos A un evento No llegamos Con el afán De lastimar Al menos En mi persona No está Sergio De llegar Pelearme con la gente No Es lo que menos quieres Exactamente Exactamente Entonces Lo único que peleo Es eso Que nos dejen Ejercer nuestro trabajo Como debe de ser Si tú estás mal El policía El funcionario Está mal Créeme que el periodista Lo va a cuestionar Y lo va a publicar Y eso es lo que A muchos le molesta Les incomoda Y desgraciadamente Por eso es que a veces Recibimos esos ataques Pero no es porque El periodista Tenga la culpa Es porque el funcionario Está mal Está haciendo un trabajo mal Claro Y eso es lo que hemos peleado Y yo en lo particular Lo he peleado Y he ayudado A compañeros periodistas En esa forma Que no No hay que dejarnos Porque Si nos dejamos Sergio Nos van a pisotear Como quieren Y vuelvo a repetir Gracias a hoy El día Que la FEADLE Que pertenece A la Fiscalía General Del Estado De la República De la República Hoy está actuando De manera justa Es que nosotros Ya estamos siendo protegidos Y que se respete Ese derecho Que tenemos Ricardo Torres Gracias No gracias a ti Nuestra solidaridad Que sabes Y que cuentas Con lo que vamos a apoyar Te agradezco mucho Y gracias Gracias por el espacio En exclusiva Creen que no he subido Ni la nota No la he escrito Y bueno Tú ayer estuviste ahí Y así como otros compañeros Estuvieron pendientes Pues la mejor forma De agradecerles Es estando En las invitaciones Que me hagan Que va a haber tiempo Para que yo ejerza A mi trabajo Pero yo debo de cumplir Con las personas Que me están apoyando Gracias Gracias Amigos de Cancucha Y Contrapunto Noticias Nosotros Hasta la próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!